Cubrí mis ojos, no quería ver Cómo se esfuman en el aire Todos los besos que te regalé Aún me cuesta y no puedo entender Que esto era inevitable Solo quedo el recuerdo de tu piel Porque la vida me fuerza a olvidarte Y yo que no te quiero olvidar Intenté mil veces descifrarte Pero no dejo de pensar Porque si eres tú la que tienes dudas Seré yo quien pasa la prueba para ti Quisiste jugar entre más desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Se vuelve inevitable La vida pasa en blanco y negro Perdí el control Las nubes brises me robaron la luz del sol Pero si un día fuiste mía Pues hay todavía Destellos de esperanza en mi canción Aunque la vida me fuerza a olvidarte Solo soy capaz de recordar Intenté mil veces explicarte Que no te dejo de pensar Porque si eres tú la que tienes dudas Seré yo quien pasa la prueba para ti Quisiste jugar entre más desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Oh, si fuera fácil el amor no sería perfecto Oh, y lo perfecto también tiene un final Porque si eres tú la que tienes dudas Seré yo quien pasa la peor parte Quisiste jugar entre más desnudas Pensando que no iban a enamorarse Pero si ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Oh, 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 oh Se vuelve inevitable Oh, 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 inevitable Se vuelve inevitable ¡Suscríbete al canal!